Carolina Mestruich Gusto tu casting, bastante Te vas a tener que venir de Mendoza porque estás en rojo A pesar de mi acento argentino, soy chilena Y mi vida comenzó acá, específicamente en Arica, el lugar donde nací Mi papá es chileno, mi mamá es argentina Estamos aquí en el barrio, así que espero que esta sorpresa sea hermosa para vos Carolina Mestruich ¡Rumbo a la gala! Carolina Mestruich Después de todo lo que me hiciste pasar, pensarás que te desprecio Pero al final, solo quiero agradecerte, porque ahora sé mucho Cuando yo pensé que te conocías, pensé que eres verdad Porque yo no podía confiar, porque yo no podía confiar Porque yo no podía confiar, porque yo no estaba confiando Porque yo no podía confiar, porque yo no podía confiar, porque yo no podía confiar Porque yo no podía confiar, porque yo no podía confiar, porque yo no podía confiarage Porque yo no podía confiar, porque yo no podía confiar en todo la TOC Porque uno solo, solo montaba en todo el marido Y cuando no podía confiar en todo el marido Y si acentas que os afect 1964 keVa Si acentas que me confiar, mientras like algunas veces como puedan confiar, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!